Hola que tal amigo de Salto querido amigo de Empiro Alante Ahora me siento algo diferente Por si puedes ver, estoy arriba de una azotea La estoy limpiando, es trabajo esto Fíjense, ya me llevé la experiencia Es todo lo que ven por ahí Todo Ya no me falta Es esquinita Esquinita Y toda la orillita de aquí Pero que potencia me lleva Llevo aquí alrededor como de media hora, 45 minutos Así que vamos a seguirle a ver que más hayamos Ahora sí chicos, ya que vamos a soleados Pero no, ante toda esa parte Llevo todo Ahorita me robé, me robé agua de ese tinaco Vamos a caer Voy de ese tinaco, me robé agua Ahora hay pedas que coman Después de para bajar El bote de la linchera basura Nada más Nada más, todo ese pedo azul Vamos chicos Cuatro magones En un pedo grandísimo Y una cosa de ese fin Si estoy limpié Todo eso Se está viendo, pueden ver ustedes Todo, 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 todo Todo eso Todo eso Esta parece que, todos También en el poso Esta fallada es otra Y bueno chicos pues eso fue todo lo que hice el día de ayer, no pude grabar ayer tuve otras cosas aparte de estas que no me dejaron grabar Pero hoy sábado ya pude decirles que eso fue todo lo que hice, me llevo una pliega No es para exagerar pero si, la playera que traía el día de ayer pues si, la exprimí y la verdad pues si sudé mucho, la neta si sudé demasiado Pero en esta pandemia hay que entrar ya de lo que sea, porque si no entramos a lo que sea nos morimos de hambre imagínense No, no, no hay que chingarle, hay que trabajarle, porque si no, porque si no trabajamos no comemos Y si no comemos pues nos morimos Así que, si les gustó el video denle like, suscribanse, activen la campanita de notificación Y nos vemos en el siguiente video Y aquí reportándose, el vampiro hablante ¡Gracias!